UNT, Asamblea Nacional es la única institución legítima que tenemos para enfrentar a este gobierno el partido de oposición un nuevo tiempo, UNT, aseguró que la Asamblea Nacional, AN, es la única institución legítima que tienen los venezolanos para enfrentar a este gobierno. Vía Twitter, la organización política expuso que, destruir, atacar o pretender tomar decisiones al margen de la Constitución, haría un, gran daño. La roba Asamblea B es la única institución legítima y reconocida internacionalmente que tenemos los venezolanos para enfrentar al régimen. Destruirla, atacarla o pretender que tome decisiones al margen de la Constitución nos haría un gran daño dentro y fuera del país, se indicó en la red social. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, se pronunció este martes en rechazo a la carta pública que le dirigió el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. En la misiva le reclama por la demora del poder legislativo a pronunciarse sobre la decisión tomada la semana anterior por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en el exilio. La decisión tomada por la roba Asamblea B de reiterar el abandono del cargo de presidente y su responsabilidad en casos de corrupción se aprobó en unidad entre las fracciones de arroba Partido UNT arroba PR1 Número Justicia arroba Voluntad Popular arroba A Democratica arroba M barra Baja Progresista y arroba Prociudadano arroba Lacausar Bpid punto Twitter punto com barra 7 EWIC y HT 5h, Un Nuevo Tiempo, arroba Partido UNT. 21 de agosto de 2018 arroba Luis Almagro y magistrados del TSJ, cumpliendo el mandato constitucional la arroba asamblea verratifica su decisión tomada en 2017 del abandono del cargo de presidente aprobado por arroba partido unta arroba pr un número justicia arroba voluntad popular arroba a democratica arroba m barra baja progresista y arroba la causa arvepi punto twitter punto com barra bitboys un nuevo tiempo arroba partido unta 21 de agosto de 2018 la arroba asamblea ve es la única institución legítima y reconocida internacionalmente que tenemos los venezolanos para enfrentar al régimen destruirla, atacarla o pretender que tome decisiones al margen de la constitución nos haría un gran daño dentro y fuera del país un nuevo tiempo arroba partido unta 21 de agosto de 2018 noticia al día